¡Vamos, Alcalde! ¡Que tiene todo! ¡Acá le da! ¡Escupe mucha agua! ¡Lleva a los pedos acá! ¡Escupe agua a los abotes, eh! ¡Un poquito porque le va a poner mucha agua! ¡Está levantando mucha agua atrás! ¡Se va a parar por ahí! ¡Vamos! ¡Escupe agua a la caja! ¡Lleva a la caja que están acostados muy abajo en relación! ¡Haciéndole la tapa de la caja más delante! ¡Lleva a la caja más! ¡Si! ¡Y que tape así de frente! ¡Y como quede ahí adentro, cerrado! ¿Ven que hay que hacer lo que se dijo el de BIN con un servidor? ¡El distribuidor! ¡Todo eso, si! ¡Todo eso que a la red taparlo bien! ¡La bolsa, la BIN! ¡No, no, no! ¡Pegá el botón, pueblo! ¡Ja, ja, ja, ja!